Hola, les saluda el profesor Michael Ayala. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes una fuente de dominio público que hace referencia a la evolución del mapa político de Sudamérica. En ningún caso tengo la intención de hacer una apología a este mapa. Es una fuente que me parece interesante para analizar, interesante para comentar y sobre todo interesante para dialogar. Voy a esperar sus comentarios. Probablemente en lo que ustedes vayan viendo van a darse cuenta o van a observar situaciones que de pronto no coinciden con la formación escolar preuniversitaria o universitaria que han recibido. Vamos a encontrar ahí algunas situaciones bastante interesantes para analizar. Vuelvo a repetir, no es la intención hacer una apología del mapa. Por el contrario, dado que es una fuente de dominio público, podríamos dialogar a partir de ahí. Una primera pregunta. ¿El mapa que se presenta y su evolución guarda relación exacta a lo que te han enseñado en el colegio en tu país, ya sea en la formación preuniversitaria o la universitaria? Bueno, veamos el mapa y a partir de ahí conversemos. Si algo consideras tú que está en discusión porque no es exacto, pues tienes toda la libertad de comentarlo, puesto que la intención es que conversemos, dialoguemos, hablemos a partir de lo que se observa en este mapa, que es de dominio público. Vuelvo a repetir. La fuente inicia con el año 1700. Vean ustedes la preponderancia que tiene el periodo portugués, el periodo español, pero también hay presencia del Reino Unido, de Francia y de Países Bajos, más conocido para nosotros como Holanda. Interesante. Nos habla mucho a veces de la presencia holandesa en Sudamérica. Vean ustedes, presenta el mapa, la zona sur de Sudamérica sin mayor presencia europea. Como notarán, hace un cambio a 1750. Vean ustedes la expansión de lo que es la situación, digamos, del Imperio Español en Sudamérica. También observen la situación de Brasil. Y ahora vean ustedes la presencia de Francia, quien desaparece en el mapa. Interesante. Esto guarda relación con una serie de conflictos que se desarrollaron en esos años. Aparecen los olvidados en Sudamérica. Bueno, para nosotros, básicamente, Guyana-Sorinan y lo que también se conoce como la Guyana Francesa. Es muy interesante también cómo va evolucionando el mapa respecto al avance hacia el sur de Sudamérica. Muy bien, ustedes pueden ver ahí a 1801, 1802. Vean ustedes la situación de las colonias holandesas, la colonia francesa, la situación del Reino Unido. Para 1802 se enfrentó a más de una dificultad. Vean ustedes en 1803 cómo va retomando su dominio. Y estamos ya, pues, en los momentos finales del Imperio Español. No quedan muchos años. Claro, aquí el dominio español lo hace en un solo bloque, pero sabemos que esto hay que subdividirlo también. Aquí hay un puntito de polémica. Vean ustedes, en 1810 aparece como Argentina. Claro, no es la Argentina que conocemos hoy. Argentina ha pasado por un proceso de tensiones, de conflictos, y un progresivo, digamos, proceso, valga la redundancia, de unificación para llegar a ser, digamos, en la Argentina que hoy conocemos. Vean ustedes también ahí cómo Brasil, bueno, Portugal se va extendiendo. Vamos a continuar observando, bueno, los dominios de Portugal, lo que será Brasil, tiene su propia historia. 1811 aparece Paraguay. Sí, sí existe. No, han hecho un montón de memes de que no existe, pero ahí está la presencia de Paraguay. Vean ustedes también cómo el mapa va cambiando. Estamos ya en el momento de decadencia del Imperio Español. Y bueno, Argentina se va a ver necesitado de consolidar su independencia. Vemos ahí 1814. Veamos ahí la Liga Federal. Lo que les comentaba respecto a Argentina. La historia de Argentina es una historia muy interesante, muy compleja también. Y bueno, siempre vemos a Messi de Argentina y vemos a la Argentina unificada, pero ha vivido un proceso. Veamos ahora en 1818 a Chile. Por temas de tiempo, no voy a hablar de las juntas de gobierno. Aquí, por ejemplo, no se ven con tanta claridad. Obviamente porque tiene otra intención. Vemos ahora que aparece, pues también en escena, Colombia. Ustedes ven ahí, Colombia. Y no podemos dejar de mencionar a Simón Bolívar. Veamos 1819. Cómo va evolucionando el mapa y cómo se va reduciendo, digamos, el dominio español. A diferencia de los dominios de Portugal. Vean ustedes ahora la República Entre Ríos y cómo también va desapareciendo, por ejemplo, la Liga Federal. Lo que vamos a observar en el curso de la evolución del mapa. 1821, aquí, la forma del mapa del Perú es un poquito más clara. Vean ustedes, todavía, el mapa hace referencia a la zona de la actual Bolivia como parte del Instituto Español. 1822, ya hablar de la Gran Colombia. Ha desaparecido de la República Entre Ríos. Ya ha desaparecido Portugal. Estamos hablando ya de Brasil. Pero también hay un tema ahí que dialogar. Veamos ahora la situación también en el norte de Sudamérica. Cómo va cambiando la presencia de Francia. 1825, ya aparece en escena como tal Bolivia. Se presenta con una extensión más grande. Aquí, yo estoy seguro que hay una polémica con nuestros hermanos chilenos respecto a la zona, pues, de lo que era la costa boliviana. Y, ¿ven ustedes a Uruguay? Bueno, no lo vemos todavía porque eso tiene también, guarda una relación histórica que el mapa intenta plasmar. Ahí está. 1828, ya estamos viendo ahí un colorcito más. Básicamente, Uruguay. Ahí lo vemos. Como verán, la evolución del mapa de Sudamérica es bastante accidentada. 1830, estamos viendo, miren quién aparece ahora. Ya aparece lo que es Venezuela. Veamos ustedes, Colombia y Ecuador. ¿No? Y una zona en disputa. Bueno, para la perspectiva ecuatoriana, esta zona siempre ha estado en disputa. La perspectiva peruana tiene una versión diferente, sobre todo por los territorios de Jaén y Mainas. No olvidemos que había la gran Colombia que reunía lo que hoy son Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Que esta se va, bueno, a disolver. No estoy colocando a Panamá, digamos. No aparece. Digamos, ustedes pueden observar ahí que todo se concentra básicamente en Sudamérica. Estamos viendo la situación de la confederación. ¿No? La unificación de lo que sería Perú y Bolivia. Ahí está la confederación. Vemos ahora el tema también otra vez, ¿no? Del norte del Perú. Se colocan unas barritas porque fue una situación no muy clara y no muy precisa. Claro, hay que no ser objetivo. Ecuador tiene su versión oficial, Perú su versión oficial. Lo que yo puedo decir es que las fronteras nunca estuvieron del todo definidas en estas épocas. Y vemos ahí, aparece la República Riograndense, vean ustedes. Y bueno, la confederación se va a deshacer. Interesante el tamaño que tiene Bolivia. Vean ustedes ahora también otros detallitos más. Siga habiendo presencia europea en Sudamérica. No se ha ido. Estamos en 1845. Vean ustedes la situación. Acá también hay algo que observar respecto al trapecio amazónico, respecto a Perú. Y veamos Chile también y su preocupación por extenderse. Sus procesos también de colonización. Y Argentina también. 1862, 1867. Disculpen, no voy a entrar en detalles porque, bueno, me demoraría más. Y este es un video pequeño. Claro, no tan pequeño, como son de 15 minutos. Pero vamos viendo, observemos, conversemos. Me gustaría muchísimo que mis hermanos de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, nuestros hermanos peruanos, entremos a la conversación, a la polémica, con tranquilidad, sin exasperarnos. Entremos pues ahí a la conversación. Nuestros hermanos de Venezuela y la situación que se vive pues en la parte, en la parte norte de Sudamérica. Veamos ahí también, 1870, esta situación que se da con Paraguay. Vemos ahí a Uruguay. Y si ustedes notarán, notarán, todavía hay un territorio que no aparece bajo ningún dominio. 1874, vamos a ver aquí, estamos cerca ya a un cambio famoso. 1883, Chile va, digamos, logrando mayor extensión, que ustedes pueden observar y verán ustedes también que ya el mapa va a ir ya tomando forma a partir de aquí respecto a nuestro tiempo. Vean ustedes, interesante, la situación de Chile y vean ya para 1884 cómo ya Argentina se va extendiendo. Obviamente hay una historia de sangre y fuego en esta zona. Chile también ya termina de consolidar su territorio. 1895, vemos ahí hay un territorio pues que estaba bajo el dominio chileno. 1899, seguimos observando, básicamente tan mayarica era parte de Chile por un tiempo hasta un plebiscito que debía hacerse en 10 años pero se extendió más tiempo. Ya Bolivia ha perdido el mar, la presencia holandesa y francesa no se ha ido, estamos en 1902 y ya verán que los cambios son pocos. Estamos ya en 1922, sé que se me van a escapar algunos datos pero observemos la situación de Ecuador y Perú que es muy interesante y el tema también entre Chile y Argentina, básicamente el tema de la Patagonia. Estamos en 1922, también la situación de Tacna y Arica, sabrán ustedes de que Arica pasará a la República chilena y Tacna se quedará en el Perú. Notemos también que la presencia francesa y holandesa todavía todavía está ahí, también la presencia del Reino Unido. Para 1922 es importante que tengamos en cuenta esto. Veamos ahora también que Bolivia se va viendo también con menos territorio, Perú también. Para 1929 estamos ya con el Perú en su forma oficial, vemos ahí a Paraguay, no olvidemos la guerra del Chaco también, no perdamos de vista la situación de Argentina y Chile, 1935, es interesante lo que se coloca respecto a la zona norte, no voy a, yo quiero yo hacer la polémica, quiero que la conversemos, pero como verán, la situación ya se va consolidando, hay una situación ahí no resuelta que tiene que ver con Ecuador y Perú, 1936 aquí se coloca pues a Ecuador tomando lo que sería el norte Perú y vamos a ver un cambio brusco en un ratito, vamos a ver un cambio brusco ahí para lo que sería digamos el conflicto con Ecuador desde el lado peruano y obviamente la guerra con Perú del lado ecuatoriano. la evolución y los cambios ya no son tan bruscos o drásticos en estos en estos años lo que no significa que hay ausencia de tensión ahí está 1942 vemos ya la forma actual del Perú pero veamos la situación de Ecuador vean ustedes la situación de Ecuador y curiosamente la propuesta del mapa presenta que ya para el 142 esa zona es ya digamos del norte del Perú y es propiamente Perú con su bemol ahora está el año 1966 observen ahí la presencia de Francia la presencia de Holanda ya tenemos a Guyana y 1975 tenemos ya lo que será Surinam y a Guyana y Guyana Francesa ahí podemos observar espero que esta información les haya gustado les pueda ser útil y sea el punto de partida para conocernos un poco más para conversar un poco más de la historia sudamericana tenemos una base histórica del país de donde procedemos y a esta sería interesante añadirle una perspectiva sudamericana una perspectiva continental y obviamente una perspectiva mundial reitero que no quiero hacer no estoy haciendo una apología de ella por el contrario mi intención es que podamos analizarla cuestionarla debatir a partir de de esta presentación respecto al proceso histórico sudamericano un saludo a la distancia espero a todos los chicos que inician su proceso escolar les vaya muy bien y tratemos en lo posible de pensar la historia desde otras perspectivas además de la nacional pensarla desde sudamérica pensarla desde el continente en el que estamos pensarla desde el mundo puesto que la historia nos ayuda a poder tener una perspectiva más amplia y con ello la construcción de una sociedad pensada en la tolerancia el respeto y sobre todo la investigación la investigación científica que nos permita poder emitir opiniones y expresiones basadas en datos antes que en chauvinismos o nacionalismos extremos o expresiones politizadas en función de intereses ya sea de un lado o de otro según el país cuídense mucho un épico abrazo a la distancia nos vemos